Desde la llegada de Eden Hazard al Real Madrid, se ha especulado mucho sobre el dorsal que llevaría el belga en su espalda. En un principio se decía que heredaría la 7 dejada por Cristiano Ronaldo pero al parecer Hazard se habría desencantado ya por la número 23. Marca asegura que Hazard ha elegido en Monreal, lugar donde están realizando la pretemporada, el cubículo o tanquilla número 23. De confirmarse este dorsal, Hazard vestiría la que un día fue de Beckham o Isco cuando recién llegó al Madrid. El dorsal está disponible ya que la pasada temporada la lució Reguilón, hoy cedido al Sevilla. La 7 de Cristiano se descarta para Hazard en esta temporada ya que el dueño de ese dorsal es Mariano quien no tiene intenciones de dejar el club ni de cambiar el dorsal. El jugador está convencido que podrá abrirse paso en un equipo lleno de estrellas en su posición. Este sábado Neymar brindó unas declaraciones a un canal televisivo brasileño en las que aseguró que su mejor recuerdo como futbolista fue el 6 a 1 que logró en el Barça ante el PSG en octavos de final de Champions del 2016-2017. Estas palabras han causado un auténtico terremoto en Francia. Hay la sensación cuando metemos el sexto gol. Nunca he vivido nada igual y bueno, así de espectacular. ¿El mejor recuerdo que tengo en vestuario de fútbol? No sé. Creo que cuando ganamos de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos y creo que fue la mejor sensación para todos. France Fútbol califica estas declaraciones como respuestas calculadas por parte del jugador para forzar su salida del París, mientras que el equipo titula un contundente Neymar como si nada pasara antes de su regreso a París, haciendo referencia a que el brasileño ya debería estar concentrado en París y no dando este tipo de declaraciones, mientras que le Parisien asegura que con estas declaraciones Neymar ha troleado públicamente al PSG. Varios titulares por parte de la prensa francesa, pero todos coinciden en lo mismo. Neymar está provocando al PSG para forzar su salida. En Barcelona, Antoine Griezmann ha pasado reconocimiento médico del equipo esta mañana. El francés se presentó en la ciudad deportiva y conoció a parte de sus compañeros que por cierto también son sus entrañables amigos en la selección. La bienvenida de Griezmann por parte de Samuel Untiti, Dembele, Todibov, Rakitic, Lenglet, Ter Stegen, entre otros, ha sido bastante calurosa siendo recibido con los brazos abiertos en el vestuario a falta de conocer la reacción de los pesos pesados como Messi y Luis Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!